Si pudiera expresarte, como es de inmenso, desde el fondo de mi corazón, mi amor por ti, es amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón, siempre tú estás conmigo, con mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida, si no estoy contigo, mi bien, no sé vivir, es mi amor delirio de estar contigo, pero soy dichosa porque me quieres también. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.